Que tal amigos de Youtube, es un placer de nuevo estar con ustedes hoy les vengo a traer otro nuevo truco que va con lo mismo de mi anterior video y es brincar la publicidad de los acortadores tan molestos que son cuando queremos descargar algún archivo que nos interesa, no estoy en contra de los acortadores pero cuando los usuarios exageran y ponen varios links de estos, nos llenan nuestras pestañas del navegador de propaganda e incluso nos puede caer algún virus por eso el motivo de este nuevo video este nuevo sistema, también me parece muy bueno aunque es como todo, no es infalible puede tener algunos detalles con algunos acortadores de hecho es un script que se esta renovando por los usuarios de tiempo en tiempo por lo mismo de que es como una especie de guerra los que hacen los acortadores van moviendo sus programas para evitar que los scripts que los rechazan los detecten y asi sucesivamente entonces sin mas premulo vamos al video pues aqui esta la pagina de la extensión que les recomiendo para evitar los molestos anuncios de adfly y otros acortadores cuando queremos descargar algún programa y le vamos a dar a añadir a chrome aqui esta el botón la liga se las voy a dejar yo en la descripción del video para que la puedan descargar facilmente aqui nos dice comprobando y ahora ya nos indica que se ha añadido a chrome esta extensión es unicamente la que nos va a ayudar a manejar scripts de diferentes que son como una ayuda para hacer las cosas mas fáciles en internet pero ahorita no voy a entrar a fondo en eso sino únicamente con un script que es el que nos interesa para brincarnos la molesta propaganda de todos los acortadores y se llama adsbypasser entonces aqui ya tengo tambien la pagina igual el link se los voy a dejar en la descripción del video y este se lo vamos a agregar a la extensión al tampermoid que es el que la va a manejar entonces le vamos a dar aqui en install full edition entonces esperamos un momento sale esto le ponemos instalar y va a ser todo lo que haga aqui en este script pero ahora nos vamos a ir aca al tampermonkey nos vamos a ir a esta parte que dice dashboard y como pueden ver aqui ya quedo activado el adsbypasser que es el que nos va a brincar toda la molesta por propaganda de adfly de short se llama otro acortador y varios mas que hay en el internet bueno aqui ya podemos cerrar todo ya no lo vamos a utilizar ya vimos que esta activado y ahora lo vamos a probar con hice una búsqueda en youtube de un programa cualquiera yo no tengo nada que ver con el programa este ni ni sugiero que lo descarguen yo unicamente lo voy a usar como una prueba incluso nada mas voy a iniciar la prueba pero no lo voy a descargar y aqui pueden ver que esta un link de descarga que dice adf.ly que es the adfly entonces este es de los molestos acortadores que les menciono voy primero a probarlo con el tampermonkey desactivado le voy a dar aqui para que se desactive como ven aparece una cruz que me indica que no esta activado y vamos a ver que pasa le vamos a dar click al link nos esperamos un ratito y pues lo normal es que nos aparezca esto y la también la molesta espera de los 5 segundos incluso aqui mi navegador me indica que quieren abrir notificaciones pero le voy a decir que se niegue aqui ya me salio lo de saltar la publicidad le doy click todavia me manda a otra pagina que no es la que yo quiero entrar para el archivo espero otro ratito y ahora si ya me salio el archivo que yo deseaba para la prueba ahora vamos a probarlo con el tamper monkey activado ya me marca aqui que esta activado voy a cerrar esto otra vez y le doy a la a la misma liga y si se fijan ya no me aparecio la propaganda de adfly me mando aunque si hizo un una ligera un ligero desvio a esa pagina que me mando pero solito ya me aparecio mucho mas rapidamente la pagina del archivo que a mi me interesa que es que es aqui seria darle click aqui ahora voy a cerrar esto me voy a ir a otro otro link que tambien tiene acortadores bueno son varios voy a usar al azar cualquiera y aqui nos aparece otro acortador y tambien intenta mandar ventanas pero esto lo cerramos aqui hay una diferencia nos va a salir un recaptcha le llaman a estas verificaciones de no soy un robot esto si no lo puede manejar el el ads bypasser esto si lo tenemos que hacer a mano pero la ventaja es que estos recaptchas cuando no tenemos el ados bypasser nos abre muchas mas pestañas con propaganda a veces nos inunda de propaganda se llena el navegador en cambio asi automaticamente nos las esta cerrando y unicamente se espera un ratito y ya nos manda también directo al archivo y ya aqui esta listo del archivo para descargar que yo nada mas al azar lo tome de youtube no recomiendo yo que lo bajen y es unicamente como una prueba pues las pruebas que les mostre las hice con archivos que no tienen demasiados acortadores tienen uno o dos pero cuando son demasiados si funciona muy bien únicamente como les mencionaba cuando es un captcha que a veces tienen imágenes eso si no los puede brincar este script pero ustedes pueden resolver el captcha y la propaganda que sacaría el captcha no se mostrará porque es lo que hace un captcha ustedes lo resuelven y de inmediato se activan varias pestañas de propaganda y así sucesivamente cuando salen varias captchas pues son muchas pestañas que les saldrían pero el script las está quitando ustedes la única lo único que necesitan es ir resolviendo los captchas ya es una ventaja bueno pues si les gustó el video por favor darle like también si pueden suscribirse a mi canal y compartirlo en sus redes sociales si tienen alguna duda dérmela saber abajo en los comentarios hasta la vista